los canguros en australia pero también en la estación sol y verde de la estación del tren san martín ahí en josé sepas creo que no pilar bueno por ahí fijate viste cómo se hacen lo sabes que más me indigna gastón lo que más me indigna es como la gente o la gente por lo menos que va delante de este delincuente que lo ve que va a robar un celular sigue caminando como si nada poniendo desde cero a ver mirale presta con atención no no el que va con la bolsa verde porque ese es un cómplice de estos hijos de puta perdón pero la chica que va al lado de que hace toda la acción va con él no va con él va con él y vos te diste cuenta de algo si esto será verdad pregunto de verdad porque vamos a ponerlo otra vez de cero fíjate que hay justo un policía lo ves el poli ahí el de remera celeste seguido al que está allá con el circulito vio la situación y el tipo ya se acertó al toque rojo acá va el de rojo que no sé cuál será la acción es probable que el de rojo sea de policía de la federal uno dos tres cuatro seis tantos policías federales en sol y verde la miércoles bueno a ver esto pasó a las 8 y 27 del 3 de abril hoy se conoce el vídeo las cámaras de seguridad visualizaron como este hombre sustrajo un teléfono móvil de un pasajero de una formación mediante la modalidad cangur a mí me pasó arriba del colectivo de la línea 4 hace dos años estaba llegando a crónica paró el colectivo en una para lo agarré la mano del delincuente porque yo iba en el primer asiento pues es que cuando yo llegué al primer asiento a sentarme dije me van a chorar el teléfono y fue así y vos sabés que con el delincuente hubo como una mirada no yo lo miré con cara de no me vas a robar el celular y el chorro me miró diciendo amigo te entregaste solo un lindo cruce de mirada salió corriendo con el teléfono empezando gritos obviamente hasta que el policía de la esquina de la ciudad llegó a escuchar lo que yo le estaba diciendo el tipo se fue a la bota lo que sí me gastó toda la cuenta de mercado pago que tenía un montón de plata cuando cuando tenía plata bueno lo agarraron al gilastro en esto que debe haber estado horas le habrán puesto los deditos y seguramente ya fue liberado esto en la estación sol y verde de la estación del ferrocarril san martín sol y verde que no sé si es josé sepas o es pilar me parece que josé sepas el canguro yo iba al jardín de infante cangurito cuando era chico mira no me enseñaron a saltar así